Ok, me quedo con esto. Muy bien, pasemos a la oficina para lo del financiamiento. Ah, no, no, tranquilo, yo tengo mi gente. En asuntos de financiamientos, tú tienes tu gente. Ochoa Finauto. Porque la trayectoria no se improvisa. ¿Qué dónde están los cuartos? En Ochoa Finauto. Para que resuelvas ya, carretera Santiago Navarrete, kilómetro cero, al lado de Antonio Ochoa, teléfono 576-9898. Yo solo confío en Ochoa Finauto. Esas son gente seria y probada.